De nuevo Cartagena se convierte en la sede de Andicom. Este año la apertura estuvo a cargo del ministro Diego Molano Vega, quien recordó la importancia de unir al sector cuidado con el público. Veamos los primeros momentos de este evento y las novedades que se traen para el 2013. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Lo que buscábamos y lo que seguimos buscando es que se fortalezcan más las alianzas público-privadas. En el primer día del evento también la embajadora de la Unión Europea presentó su propuesta para masificar tecnología en esta región del mundo. En el año 2020 quisiéramos estar a nivel para poder competir en sostenibilidad, en innovación y en creatividad con el resto del mundo. Es muy ambicioso. Entre tanto, el análisis sobre las ciudades inteligentes en el mundo y especialmente en Colombia seguirá siendo el tema central de Andicom 2013.